Porque aquí quitas a Iguaira, Benzema, Cristiano, es que es complicada, pero lo está haciendo la verdad. Ahí va Cacá, 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 chuta Cacá, gol de Cacá, progresa Cacá, llega a la frontal del área y con la pierna izquierda abajo, bate al guardameta Unai Alba, Marca el Madrid, marca Cacá, marcó el Madrid, marcó Cacá, en Alcoy, en el Collao, Real Madrid marca su segundo, Alcoyano cero, Real Madrid dos, marcó Cacá. Segundo gol del Real Madrid, lo marca Cacá con la nueva camiseta de Pepe Reina, plus ultra, antes Grupama, ahora tu seguro más plus, plus ultra. Buen tiro, no es muy duro, es raso cruzado al palo izquierdo del portero, con la izquierda de Cacá, que lo ha celebrado muy...